Cuando en las vacaciones ibas a la colonia del colegio Hoy es día de pileta, aire libre Un minuto más tarde ¡Eh, Martina! A ver, a ver, a ver Qué colita que tenés A ver, a ver Cómo mueve la colita Si no la mueve La tiene paspadita No, 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 yo no Pero mirá que la tenés paspadita si no moves, eh No, la mueve La tiene paspadita Como si la movió Paspadita no quedó ¡Eh! Y ahora si no tenés que decir otra vez ¡No!